La pintura surge porque siempre he pintado, siempre he dibujado Desde niño mi entretenimiento solitario era dibujar y dibujar La familia decía que iba a ser arquitecto y eso se me grabó mucho Iba muy serio en la arquitectura, pero no soportaba a mis compañeros arquitectos Dije no, yo le corto aquí ahorita la arquitectura, me voy a estudiar antropología A conocer el país, a conocer México, a conocer sus habitantes Fuera de todos estos saloncitos en que andábamos moviendo Es una tarea, por eso es antropología, porque se refiere al hombre Pero al hombre en su totalidad Al sabio, sí, al negro, sí, al blanco, sí el de arriba, sí el de abajo Todo eso sí lo abarca la antropología Pues hay mucha gente que eso no le conmueve Pero cuando sí le conmueve a uno, pues no lo sueltas jamás Oye, la antropología no te suelta nunca Los caminos de la vida y mis necedades me llevaron a los museos Ingresé yo al museo, siendo estudiante de arqueología A trabajar como museógrafo precisamente para hacer la reproducción de la cámara de Palenque En el museo de Moneda Y ya quedé comprometido con la museografía desde entonces y hasta la fecha Estaba participando en la planeación del museo En varios aspectos, en la sala mexica, etc. Para mí era un sueño de a de veras Como museógrafo ¿Cómo puedes tú imaginar? Entonces decían, bueno, el problema es la sala de la prehistoria Pues fue cuando a mí se me ocurrió Vamos a hacer un mural donde estén del tamaño real los animales Que la gente pueda ver los huesos y ver las figuras del año Y además puede ser un mural que nos llene visualmente las cosas Un museógrafo que no le gustan los objetos que está moviendo Mejor se va a su casa, ¿no? Hay un convenio, una correspondencia Entre el visitante que le interesa y se emociona el museo Con el museo que le muestra las cosas, ¿no? Donde está comprometido se le toca al museógrafo Crear siempre ese toque un poco mágico El caracol de aquí de afuera es una escultura mía Representa al viento El viento del dios Ejecats, ¿no? Hoy día sigo pintando Pero no le digo a nadie No, 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 no